Hola que tal de nuevo amigos de Andrésis Soy Francisco Ruiz una vez más Y ya estoy aquí con todos vosotros Esta vez para presentarles Esto El nuevo pequeño dispositivo de Motorola El Moto E 2015 O también conocido como Moto E 4G La nueva generación Del pequeño de la gama Motorola Gama entrada Aunque en esta ocasión Los chicos de Motorola Se han pasado bastante Se han pasado bastante para bien Ya que este terminal Que podríamos considerar gama baja Android Ya no se que decir Sino mas que gama baja Podría estar clasificado incluso En una gama media Ya que como podréis ver ahora a continuación En la completa video revierd Vais a ver como incluso Es muy superior Al Moto G edición 2014 O sea al Moto G que presentaron El año pasado En el entorno del IFA 14 Y bien Bueno sin más dilación Vamos a pasar A ver la completa video revierd Y después volveremos Para contarles Pues lo que pensamos Sobre este terminal Y darles nuestra opinión Más sincera Acerca de este nuevo terminal Que Motorola ha querido presentar De una manera totalmente diferente Lejos de ostentaciones Ni de presentarlo En ninguna feria de tecnología Ni siquiera van a poner un stand En el Mobile World Congress De Barcelona Sino que ha enviado Una caja de misteriosos A la prensa Para que las presentaciones De este nuevo terminal De Motorola La haga cada uno En su casa Cuando y como quiera Y bien Bueno como os digo Sin más dilación Vamos a ver el video Donde os explico Todas las características De este sensacional terminal De Motorola Bien amigos Vamos a empezar Esta revierd Como siempre Mostrándoos el terminal De manera O sea Su forma exterior Que como veis Es A imagen Y semejanza De la línea Que lleva tomada Motorola Con su Moto G O Moto X Una parte Tracera Con un tacto gomoso Donde se encuentra Lo único que podemos ver Es el logo La M La famosa M De Motorola Y bueno Su cámara En esta ocasión La tapa trasera No es desmontable O sea que la batería Viene integrada Y no vamos a poder Aceder a ella Simplemente Han añadido Esta bonita O sea Este bonito lateral Con una forma rugosa De plástico Que vamos a poder Intercambiar Por diferentes Colores E incluso carcasas Para sacarlo Simplemente tenemos Que pegar un pequeño Estironcito Desde aquí Desde Desde El conector USB Con cuidado Metemos así la uña Y ya Accedemos a la tapa Donde con cuidado La vamos a quitar Y como veis Es un bumper Que incluye Los botones Y como veis Aquí en la imagen Tenemos Varios bumper Incluso una carcasa Trasera Con fondo Transparente Y lateral Gomoso Esta sería La todoterreno Y después Tenemos una negra Y otra De color Turquesa Le voy a poner La roja De nuevo Que es la que a mi Personalmente Más me gusta Pero antes Les voy a enseñar Que aquí tiene La ranura Para la La tarjeta SIM Y la ranura Para la tarjeta De memoria Una tarjeta de memoria Que vamos a poder ampliar La memoria interna Hasta 32 GB Vamos a volver A colocar la tapa Se coloca Siempre empezando Por arriba El bumper Ponemos por arriba Y Simplemente Tenemos Que ajustar Y ya estará Perfectamente Incrustada Bien Pues lo dicho Es imagen de semejanza Y semejanza De la línea Que lleva tomada Motorola Donde podemos ver Que aquí tenemos La cámara VGA Y el altavoz Delantero Que nos muestra Una calidad De sonido Muy Pero que muy buena En la parte de arriba Contamos con el Jack de 3,5 milímetros Aquí la botonera En la mano derecha Donde podemos ver Que El botón De encendido Y bloqueo Del bloqueo De terminar Está en la parte De arriba Y en la parte De abajo Está el botón De volumen Más Volumen Menos El botón Power Es de un tacto Rugoso Y el botón De volumen Es totalmente Liso En la parte de abajo El conector micro USB Para cargar Y datos del terminal El tacto Es el tacto Típico Gomoso Que bueno Causa una sensación Muy premium A la mano En cuanto a sus medidas El terminal Hace 130 milímetros De altura 67 De ancho Y 11,9 milímetros De grosor No es de los más delgados Que hay Lógicamente Son casi 12 milímetros De grosor Pero las medidas Del terminal Lo hacen Llevadero En cualquier momento En cualquier lugar En el bolsillo Es una pasada El terminal Bien Vamos a encenderlo Y vamos a ver Como cuenta Con Android 5.0 Su sistema De notificaciones E incluso Acceso Al modo Propietario Y añadir Usuarios Modo invitado Etcétera Las notificaciones Propias De Android 5.0 0.2 Y bueno Aquí los Accesos directos A diferentes funciones Del teléfono Una de las cosas Muy buenas De este terminal Como podéis ver Es el nivel De brillo Como veis Tiene un nivel De brillo Y unos colores Muy bien definidos Incluso El nivel Más bajo De brillo Es Bastante Potente Vamos a ponerlo Un poquito más Vamos a ponerlo Al medio Aquí más o menos Y vamos a continuar Bueno Vamos a entrar En ajustes Decirles que Es Android puro y duro Tan solo cuenta Con un par de aplicaciones Instaladas de Motorola Y Si entramos En los ajustes Vamos a ver Como Estamos hablando De la última Versión de Android 5.0.2 Y el modelo De terminal Es el Moto E Segunda generación Con 4G LTE No tiene ningún problema Su procesador Snapdragon 410 4 núcleos A 1.2 GHz Y que es un procesador Con tecnología 64 Vips Es una combinación Perfecta Que pone a este terminal Que si en un principio Está dedicado A la gama baja Android Lo pone En una posición Muy aventajada Dentro de la gama baja Android Tanto Que yo Personalmente Ya me inclino Por decir Que ya no existe Terminal gama baja Android De Motorola Ya que este Podría estar bien incluido En la gama media Ya que Es incluso Más potente Que el Motorola Moto G 2014 Primero Porque este tiene 4G El 2014 no Segundo Porque el procesador Es más potente Que el del Motorola Cuenta con más batería El Motorola Moto G 2014 Cuenta con una batería De 2.090 mAh Y este cuenta Con 2.390 mAh Una batería Que me voy a ir A la galería Para que veáis Que no engaño A nadie Una batería Que me ha dejado Alucinado En el primer día De uso Normalmente Tardo más tiempo En hacer una revieve Pero con este Moto E No he podido esperar Y quiero compartirlo Con todos vosotros Porque me está dejando Asombrado Como veis Ayer mismo Tomé estas capturas Después de Unas 12 horas De uso del terminal Todavía le quedaban 36% de batería Y unas 5 horas De uso Todavía Después de 12 horas Pero lo curioso Viene Cuando vemos Que ya llevaba 3 horas de pantalla En concreto El terminal me duró 5 horas de pantalla Y lo tuve que conectar A cargar Todavía le quedaba Un 10% Y ya llevaba 18 horas de uso O sea que todavía Podría haber contado Con el modo ahorro De batería De Android 5.02 Podría haber aguantado Bien bien Otras 3 horitas más Ya os digo Que es una pasada En cuanto A la batería Que tiene Este Moto E 2015 Bien En cuanto al terminal Decirles Que es un terminal Ideal Para un usuario Medio Android Cuando hablo De un usuario Medio Android Es un usuario Que quiere Un buen terminal Para navegar Por internet Para ver vídeos De Youtube Para conectarse A Whatsapp Telegram Line Y visitar Sus redes sociales O incluso Utilizar las funciones Que nos ofrece Google Maps GPS Etcétera Etcétera Vamos a entrar Por ejemplo Para que veáis Como el terminal Rueda perfectamente Vamos a abrir Por ejemplo Vamos a abrir Twitter Y el terminal Es una pasada La velocidad De respuesta Que tiene Y la sensación Que nos da Quizás muchos De vosotros Diréis Una pantalla QHD De 960 540 píxeles Y tan solo 4,5 pulgadas Pues es un poco Pequeñita La verdad Que sí Que acostumbrado A terminales Con pantallas Más grandes Que ya superan Las 5 pulgadas Vamos Estamos en una media De 5,5 pulgadas Pues la verdad Es que uno piensa Que le va a costar Acostumbrarse A este terminal Pero bueno Siempre hay algunos trucos Como por ejemplo Entramos en los ajustes Y dentro de la opción Pantalla Pues vamos a poder seleccionar Como yo tengo El texto grande Si sois usuarios Que les cuesta más ver Pues por ejemplo Podemos seleccionar El texto muy grande Yo lo pongo en grande Y después Pues dentro de cada aplicación Como veis El terminal es una pasada Su funcionamiento Dentro de cada aplicación Por ejemplo Esta de aplicación De noticias Android Pues tenemos En casi todas Twitter por ejemplo Dentro de la configuración Pues elegir el tamaño Del texto Yo aquí en esta Lo he dejado en 18 Que ya me es más Que suficiente Para leer el texto Correctamente Sin tener que forzar La vista demasiado Y bueno La cuestión es que A la pregunta ¿Se puede vivir Con un terminal Menor de 5 pulgadas? Pues en este caso Yo diría que sí Ya que la experiencia Que nos ofrece El Moto E 2015 Es muy buena Muy buena Vamos a probar Por ejemplo Ahora Vamos a entrar A la multitarea Y vamos a volver A entrar A Twitter Como veis La multitarea Funciona perfectamente Nos vamos de nuevo A Android Noticias Y como veis La velocidad de respuesta Es inmejorable En la multitarea Entraremos de nuevo A Twitter Y como veis Pues es una aplicación O sea es una aplicación Es un terminal Más que suficiente Para cualquier usuario Android Vamos a ir ahora A abrir nuestro Facebook Que son las aplicaciones Que más utiliza la gente Y como veis Con este terminal No vamos a tener Ningún problema Aquí como veis No tengo cobertura De red Pero bueno Es un problema Que en la zona De donde yo vivo No tengo cobertura De ningún De ningún operador Bien Vamos a seguir Facebook No he puesto todavía Mi contraseña O sea que no lo voy a abrir Vamos a entrar Por ejemplo En Youtube Y vamos a ver Algún vídeo De Android 6 Y así os hacéis A la idea De la calidad De sonido Que tiene también Su altavoz Delantero Me voy a ir A los vídeos Subidos Últimamente Y vamos a darle Por ejemplo A este Vamos a subir El volumen Hola que tal De nuevo amigos De Android 6 Soy Francisco Ruiz Una vez más Y como podéis ver Ya estoy aquí Con mi Moto E Segunda generación El Moto E 4G Moto E 2015 Esta vez Para recomendarles Un juego De esos Que me gustan A mi Un juego Del estilo casual Y que vamos a poder jugar En cualquier Como veis Una pasada El sonido alto Potente Claro Que sale directamente Por el altavoz Delantero Así que no vamos a tener Problema A la hora de apoyarlo En una mesa O incluso A la hora de jugar A juegos Ya que queda El altavoz Completamente Libre Vamos a ver Otro de los Puntos fuertes De este Moto E 2015 Que lo podemos Encontrar En su cámara Un fallo Que han tenido Los amigos De Motorola Es que no han incluido Un flash LED En la cámara Pero aún así En condiciones De luz Buena Saca unas fotos Espectaculares Vamos a sacar Una foto De las carcasas Por ejemplo Vamos a sacar Otra De la caja Y como veis Vamos a entrar A la galería Y la foto Es impecable Pero impecable Su cámara De 5 megapíxeles Responde A la perfección Tiene una apertura Focal De 2,2 Y bueno Saca unas fotos Realmente Buenas Muy buenas Ya os digo Que en condiciones De baja luz O en interiores Pues deja un poquito Que desear Lógicamente Porque no tiene Flash LED Vamos a echar A una Con la cámara Delantera Vamos a darle Al icono Y vamos a echar Una con la cámara Delantera Y decirles Que bueno Esta cámara Ya no es lo mismo Que Aunque saca Unas fotos Muy resultonas Pero si las ampliamos Vamos a poder Ver que salen Bastante pixeladas Porque bueno Tiene una calidad Simplemente Calidad VGA La diferencia Que la cámara Trasera Tiene una calidad De 5 megapíxeles Como veis En cuanto a cámara Muy bien Después Para acceder A las opciones De la cámara Tan solo Vamos a tener Que hacer un deslizamiento Y nos sale Esta famosa rueda Donde tenemos El modo HDR Que lo podemos poner En automático Activado O desactivado El modo de Enfoque Y exposición Que lo podemos Activar O desactivar El modo vídeo Donde podemos Seleccionar Vídeo en HD O vídeo en cámara lenta Que es una opción Muy interesante Después la panorámica El temporizador Y bueno Vamos a hacer Un pequeño vídeo Para que veáis Como va en HD Por ejemplo Vamos a darle al vídeo Y comienza a grabar ya Vamos a hacer la grabación Y grabando Probando el nuevo Moto E 2015 Vamos a parar Vamos a hacer otra Pero Con el modo cámara lenta Vamos a darle A la grabación Vamos a mover Una carcasita De estas Así un poco más rápido Y Vais a ver Como después el vídeo Se muestra A cámara lenta Perfectamente Vamos a irnos Voy a dejarlo bien puesto Que después se me olvida Lo dejo en HD Y vamos a irnos A la galería Simplemente desplazando Este sería el vídeo Que hemos grabado Vamos a hacer la grabación Y Grabando Probando el nuevo Moto E 2015 Como veis Un vídeo en HD Vamos a irnos Al vídeo En cámara lenta Decir que En vídeo en cámara lenta Pues no Graba sonido Pero como veis Es un vídeo Es un vídeo De alta cálida Para Por ejemplo Grabar situaciones Que sean demasiado rápidas Y grabarlas En cámara lenta Por ejemplo Es muy resultón Para la caída De objetos Decirles que si En otros terminales De este rango De precio La cámara es uno De los puntos Más flaco En este terminal Nuevo Moto E 2015 La cámara es muy Pero que muy Buena Vamos a irnos Al test de Antutu Que ya lo hice Ayer Y vais a comprobar Como este terminal Tiene una puntuación Bastante elevada 21.527 puntos Incluso ayer Hice dos test Y me voy al historial Tenemos El 21.527 Y otro que dice Que dio Más de 22.000 puntos Concretamente 22.244 puntos Una puntuación Que lo pone Por encima Del Moto G 2014 Es un terminal Muy a tener en cuenta Y que bueno Ya os digo Que va a ser El rey De la gama baja Android Sin ninguna duda Un terminal A tener en cuenta Vamos a terminar El test Ya hemos probado La cámara Hemos probado Vamos a abrir Por ejemplo Google Chrome Y Voy a salir de aquí Me voy a ir A abrir Android 6 Por ejemplo En la web Y vamos a ver Que tal responde El teclado Acostumbrado a terminales De 5.5 pulgadas De pantalla Pues se nos hace Un poco pequeñito Pero ya os digo Que es muy sensible Tal y como ponemos los dedos Escribe perfectamente Y no he notado Mayores problemas Yo para mi Creía que me iba A costar acostumbrarme A esta medida de teclado Por la medida de la pantalla Lógicamente Es un terminal Mucho más llevadero Mucho más pequeño Pero Nada más lejos De la realidad Es un terminal Que me está encantando Tanto que lo estoy Utilizando como Mi primer terminal ¿Veis? Carga la página Perfectamente Vamos a abrir Un artículo Vamos a abrir Por ejemplo Este De como ver La presentación Del evento Presentación Del Samsung Galaxy S6 Que será el próximo domingo Todo el que lo quiera ver Puede entrar aquí En Android 6 Y desde aquí mismo Lo vais a poder ver Ya que Tenéis enlace directo Al evento Y como veis Se faltan Unos pocos días Tan solo dos días Ya Y bueno Veis como la experiencia De navegación Es espectacular Vamos a salir Botón central Y como os digo Voy a acabar el test Probando Angry Birds Go Normalmente pruebo también Real Racing 3 Pero bueno No me ha dado tiempo O el Dead Tigger 2 No me ha dado tiempo A descargarlos Y quiero probar Este Angry Birds Go Porque es un juego Muy puñetero Ya os digo Que en terminales Como el LG G2 O el LG G3 En sus primeras instalaciones A mi me daba largo O sea No era algo muy pronunciado Pero se notaba En la experiencia de juego Como pegaba tirones Vamos a ver Que tal se comporta En este Moto E 2015 Esperamos que se cargue Voy a bajar un poco La musiquita Así está bien Vamos a hacer la partida Que será el tutorial Porque lo acabo de descargar Y bueno Es una experiencia de juego Una experiencia de usuario Android 5.02 Increíble Vamos a comenzar Con el tutorial Vamos a seleccionar El sensor Y como veis El juego Ni se ralentiza Ni pegaterones Ni nada De nada Decirles que El juego Lo acabo de De probar ahora No es que lo haya probado Antes Para ver si funciona bien O sea Lo he probado ahora Y si pega algún tirón O algo Lo vamos a ver Todos a la vez Ya que a mi no me gusta Probar las cosas antes Si funciona Si funciona funciona Si no No funciona Hay otros usuarios Que lo prueban primero Y si el juego Pues no rinde muy bien Dice bueno Probamos con otro No Aquí todo Con la verdad por delante Vamos a seguir Y bueno Como veis La experiencia buena Ninguna ralentización Ningún lag Pues una experiencia de juego Como tiene que ser Una experiencia de juego Buenísima Ya os diré Que tal con juegos Como The Artiger 2 O Real Racing Pero ya os digo Que si este juego Lo rueda bien Que es la prueba de fuego Que yo siempre le hago Cualquier otro juego Ahí ha pegado Como un pequeño lag Pero bueno Es algo normal En el juego Esperemos que no pegue ninguno Vamos a soltar Aquí es donde normalmente Suelen tener más lag Los juegos En la carrera Cuando hay varios personajes Corriendo al mismo tiempo Vamos ¿Ves? Ahí ha hecho un pequeño Un pequeño parón Pero bueno En realidad La experiencia de juego Es buena No es Hemos notado Algún pequeñito lag Pero nada Nada del otro mundo Ya os digo Que cuando yo estrené Mi LG G2 La experiencia de juego Con este juego Fue penosa Fue penosa Pero penosa Tanto Que pensé Que me había equivocado Comprando el terminal Ya que Este juego Me desfeccionó bastante En el LG G2 Bueno como veis Vamos a salir Como veis Una experiencia de usuario Con este Motorola Moto E 2015 Muy buena Un terminal Inbatible en su gama De precio 129 euros Cuando salga a la venta Que ya os avisaremos En Android 6 Y bueno Un terminal Muy a tener en cuenta Que viene a ser llamado El rey De la gama Media Android Bien Pues vamos con las conclusiones Que tenemos Acerca de este Gran dispositivo Que ha presentado Motorola El nuevo Moto E 2015 El cual Como os digo Es un terminal Gama entrada El más sencillo De la gama Motorola Que podemos considerar Que ya ha dejado De ser gama baja Y para mi Tiene unas especificaciones Técnicas De gama media Recordad que tiene El procesador Snapdragon 410 Que es un procesador De 4 núcleos A 1,3 gigas De velocidad de reloj Y que es un procesador Con tecnología 64 bits Viene con la última Versión de Android 5.0.2 El terminal Rinde a la perfección Y bueno Lo mejor Que tiene el terminal Pues es su medida Para gente Que no busca Terminales Tan grandes Como los que se están Como las tendencias Actuales Y bueno Una relación calidad Precio indiscutible Porque recordar Que en cuanto Lo podamos comprar Tan solo va a costar 129 euros O sea Un precio Imbatible O sea Que ya podemos decir Que la gama baja Android Ya tiene Nuevo rey Si anteriormente Era igualmente El Moto E Ahora pasa a ser El Moto E 2015 Decirles Que la única pega Que le he podido encontrar A este terminal Ya que la batería Es una pasada O sea Tened en cuenta Que la batería A mi Por ejemplo En mis pruebas Que he realizado Me ha durado 15 o 16 horas De uso O sea 15 o 16 horas Con casi 5 horas De pantalla Vamos Una auténtica Locura Una pasada La batería La cámara Muy buena La cámara trasera De 8 megapíxeles Es muy buena Pero el único fallo Que le podríamos encontrar Es que no le han incluido Un flash LED O sea No podemos hacer fotos En sitios demasiado oscuros Pero por el contrario En sitios con buena iluminación Las fotos son de una calidad Inmejorable En cuanto a la cámara delantera Pues nada Una cámara delantera Para pasar Es una cámara con calidad UVGA Y para sacarnos del paso En alguna que otra selfie Pero bueno Tampoco es una cosa destacar Otra cosa buena Donde las haya Del Motorola Moto G Que es que aunque tengamos Una memoria de almacenamiento O sea Para aplicaciones Una memoria de almacenamiento De 8 gigas No está particionada Eso significa Que esos 8 gigas Van a estar disponibles Para Tanto guardar nuestra Música Y fotos Y archivos que queramos Como para la instalación De aplicaciones Así quitando lo que ocupa el sistema Nos quedan más de 5 gigas Un poquito más Para instalar aplicaciones Y guardar nuestros archivos multimedia Por así decirlo También Tenemos la ranura Micro SD Para ampliar Por ejemplo Guardar nuestra música Y nuestras fotos ahí Y así tener todo el espacio disponible Para la instalación de aplicaciones Lo dicho Un terminal muy recomendable Y que Viene a ser llamado Al nuevo Rey De la gama Baja O incluso De la gama media Android Android